¡Suscríbete al canal! ¡Liu! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, trece, cinco, veinte, veintisiete, 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 veinticinco, treinta y uno, pero ¿dónde me escondo? Cuarenta. Cuarenta y dos. ¡Voy a buscar! El que no sea ocultado será hallado. Bueno. ¡Leo! ¡Ya voy! ¡Guau! ¡Qué buen escondite encontré! Aquí Tic no me encontrará nunca. ¡Leo! ¡Te encontré! ¡Leo! ¡Ayúdame! ¡Dic! ¡Espera! ¡Qué divertido! ¡Ey, Dic! ¿Y yo? ¡Dic! ¡Espérame! ¡Qué genial! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Ja, ja! ¡Jack! ¡Leo! ¿Dónde encontraste este nido? Pues en un buen árbol. ¿Y si el nido le pertenece a alguien? ¡Pero el nido está vacío! ¡Y si está vacío es que está abandonado! ¡Ja, ja! ¡Leo! ¡Tic! ¡Nos espera Pandiga! ¡Ahora, ahora! ¡Ya vamos! Tic, escontámoslo mientras tanto. ¡Y después seguimos jugando! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Chica! ¡¿Dónde está?! ¡Mila! ¡Espéranos! Bueno, hoy les voy a contar una maravillosa historia. ¿Qué hacer si el viento fuerte es? 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 Si estamos sobre el mar, lo espantaremos al gritar. Pandiga, ¿quién va volando? ¿Cuervos? ¡Tú eres un cuervo! ¡Son águilas! Calma, calma, chiquitines. ¡No se peleen! ¡Son cigüeñas! ¡Vuelven a sus nidos después del invierno! ¡Ey ho! ¡Ey ho! ¡Ey ho! ¡Feofán! ¡Amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno es regresar a casa y encontrar a un viejo amigo! ¿Y quién es este? Chiquitines, les presento a Feofán. Mi viejo amigo, el cigüeño. ¡Teo, Feofán! ¿Fue muy duro el camino? ¡Como dicen en la lejana China! ¡Alear, alear, alear! ¡Que nos acercamos al hogar! ¡Y tarde no queremos llegar! ¿Saben qué, chiquitines? ¡Les contaré! ¡Una leyenda sobre un cigüeño! ¡Oh! ¡Y yo la escucharé con mucho gusto! ¡Bien! Érase una vez, vivía en la tierra un cigüeño. ¿Completamente solo? ¡Sí! ¡Solo! ¡Solito en un inmenso nido! Y decidió el cigüeño encontrar una compañera. Un día, vio en lo más alto del cielo una belleza sin igual. Pero resultó que esa belleza era la hija del viento más poderoso. Y este no pensaba entregársela a nadie. Se levantó el viento y arrasó con el nido del cigüeño. Pero el cigüeño tampoco pensaba rendirse y construyó otro nido más fuerte que el anterior. Entonces, el viento comprendió que había encontrado para su hija un pretendiente digno, testarudo y valiente. Desde entonces, las cigüeñas vuelven todos los años a sus nidos. Sus familias son fuertes para toda la vida. Tío Feofán, ¿usted también tiene compañera? El cigüeño que tiene nido tiene de todo. Por cierto, los invito a mi casa aquí cerca en aquella colina. Tig, tengo un mal presentimiento. Creo que apareció el dueño del nido. ¿De verdad? ¿Y quién es? El nido desapareció. Ha desaparecido. ¿Cómo ha desaparecido? Desapareció por completo. Quizá el viento se lo llevó. ¡Pero qué viento! ¡Era el nido más fuerte y sólido de toda la taiga! ¡Oh, mi Feofania puede llegar en cualquier momento! ¡Oh, ustedes no la han visto enojada! ¡Ay, estoy perdido! Usted no se preocupe. No, nosotros... Leo y yo lo encontraremos enseguida. ¡Córrete! Leo. ¿Dónde está el nido? ¿Y yo qué sé? ¿Antes estaba aquí? Qué extraño. No puedo el nido haber desaparecido. Espera. ¿Escuchas? ¡Me encantó! ¿Vieron cómo salió volando el pequeño? ¡Vamos! ¡Cárguenlo! ¡Rápido! ¡Y súbalo! ¡Rápido! ¡Vamos más rápido! Queremos nuestro nido de vuelta. ¿Su nido? ¿Partas oyeron? El manchado y el rayado ahora pequeñitos. No es nuestro ni de ustedes. El nido tiene dueño. ¡Devuélvanlo! ¡Primero alcáncenos! ¡Devuélvanlo por las buenas! ¡O tendrá que ser por las malas! ¡Tig! Ahora sí tenemos problemas. ¡Esto es todo lo que ha quedado de mi nido! Vaya chiquitines. ¿No les da vergüenza? ¡Losotros no lo tiramos del árbol! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! Mejor no lo dirías. Pandiga, nosotros solo jugábamos a las escondidas y se cayó. Yo no quería. Después pensamos que no era de nadie. Disculpenos. Sí. Discúlpenos, por favor. Como dicen los sabios, existen solo caminos incorrectos, pero no hay callejones sin salida. ¡Estoy perdido! Chiquitines, chiquitines. Pandiga. Mira, nosotros lo arreglamos. ¡Oh, chicos! Tengo una idea. ¿Ubicas dónde está? Leo, ¿esta sirve para el nido? ¡Para el techo sirve! ¡Y estas! ¡Excelente! Ponlas ahí. Ajá. Muy bien. Spike, deja que el manchado y el rayado lo hagan. ¡Sí! Nosotros, ¿por qué? Tiene que saquese a recoger. Así. Otro poquito. Así. Y acá. ¡Mila, basta ya! Ya está bonito. Tic, llámalo. Ajá. ¡Oh! ¡Tío cigüeño! ¡Listo! Puede mirarlo. ¡Corre en riachuelos! ¡Vuelve la primavera y yo vuelvo a casa! ¡Vaya qué sorpresa! ¡Qué romántico! Oye, ¿corremos? A ver quién llega primero a aquel arbusto. ¡Vamos todos juntos a las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ey, paran! ¡Así no es justo! ¡Ey, paran! ¡Ey, paran! Hoy presentamos la montaña de las águilas. Bueno, ya está bien, Tig, has vencido. ¡Bájate! Y saca el pie de mi cola. ¡Sí! ¡Hurra! ¡Tig es el vencedor! ¡Tig es el más fuerte! ¡Hurra! ¡Tig, rey de la taiga! ¡Oh, hola, pandiga! ¡Buen día, pandiga! ¡Buen día, pandiga! ¡Buen día, pandiga! ¡Buen día, chiquitines! Como el águila de hombros blancos, ¡el rey del cielo! ¿Rey del cielo? Nunca había escuchado de eso. ¡Cuéntanos, pandiga! ¡Sí, pandiga, por favor! Mmm, eso fue hace mucho. No había orden entre los pájaros. Los más fuertes ofendían a los más débiles y no había quien los defendiera. Entonces, se reunieron todos los pájaros para elegir a un rey bondadoso, fuerte y justo. Y eligieron los pájaros al águila. Pero el envidioso buitre gritó ¡Que demuestre que es el más fuerte! ¡Hagamos una competencia! Por la madrugada, el primero que llegue a la punta de la montaña alta será el rey. En eso quedaron. Por la noche, el buitre se robó las alas del águila, se las puso y voló hacia la cima. Pero cuando salió el sol, el sol le quemó las alas al malvado buitre que se convirtió en un buitre negro. Y al águila, el sol le regaló nuevas alas. Y el águila se convirtió en águila de hombros blancos. Desde entonces, el águila de hombros blancos es el rey del cielo. Y el buitre negro fue castigado a alimentarse solo con carroña. Oye, pandiga. ¿Y dónde están aquellas viejas alas del águila? No sé. A lo mejor deben estar en la montaña de las águilas. Bueno, chiquitines, he pasado un buen rato con ustedes. ¡Me voy! Tengo que irme. Tig, ¿no quieres dar un paseo? ¿Por dónde? No sé. Nada en especial. Vamos a pasear. Yo estoy bien aquí. Leo, ¿qué estás tramando? ¡Vamos, Rey de la Taiga! ¡Un poquito más! ¿A eso llamas nada en especial? ¿A pasear nada más? ¿No podríamos pasear en otro lado? Podríamos. Pero en otro lugar no vamos a encontrar las alas. ¿Me quieres decir? Sí, Tig. Estamos escalando la montaña de las águilas. ¿Estás loco? Sí es la montaña más alta y peligrosa. ¡Leo! ¡Sí! ¿Se pueden caer? Voy a pedir ayuda. Abuelo, ahora tomo impulso y levanto el vuelo. Es una lástima que no lo puedas ver. Me impulso. Salto. ¡Esta no se cuenta! ¡Ahora sí voy a volar! ¡Ajá! ¡Claro que vas a volar! ¡Eres un águila! Solo que aún no ha llegado la hora. ¡Yo siento que ya llegó! ¡A ver! ¡Me impulso! ¡Ah! ¡Ah! Jefe Águila. Vimos a un leopardo y a un tigre subiendo al pico de la montaña. ¿Qué sugiere que hagamos? ¡Wow! ¡Increíble! ¿Y qué están haciendo aquí? Pues eso pronto lo sabremos. ¡Ajá! ¡Leo! ¿Para qué en sí queremos esas alas? ¿Cómo que para qué? Si conseguimos esas alas, tú podrías ser no solo el rey de la taiga, sino también del cielo. ¿Y para qué quiero ese cielo? Con la taiga me alcanza. ¡Pégate a la montaña! ¡Leo! ¿Podrías tener cuidado? Yo no fui. ¡Es un derrumbe! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por habernos salvado! Sí, si no estaríamos bajo las piedras. Entonces respondan. ¿Qué hacen ustedes que no tienen alas aquí en nuestra montaña? Solo queríamos encontrar unas alas para que Tig sea un verdadero rey del cielo. ¿Rey del cielo? Para eso no solo se necesita tener alas. ¡Yo ya tengo alas! ¿Cuándo voy a ser rey? ¡Mire, son buitres! Pero, ¿cómo se atrevieron esos a venir a nuestra montaña? ¡Pierda cuidado! ¡Ahora lo vamos a resolver! Es mejor que ustedes se vayan de aquí. ¿Qué tal, viejo? ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Abuelo, es un carroñero! ¡Ah! ¡Eres tú! Ya una vez te eché de esta montaña. Sí, pero ahora tus guardianes están lejos. Y tú estás viejo, débil y ciego. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Te lo advierto, déjalo en paz. ¡Ah, sí! ¡Cómo no! ¡Dile adiós a tu pichoncito! ¡Quédate aquí! ¡Ya voy! ¡Leo, espera! ¡Déjalo en paz! ¡Ya! ¿Pero quién es este mocoso? ¡Rápido, agárralo! ¡Ah! ¡No, Leo! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, viejito! ¡Abuelo Águila, tenemos que salvarlos! Mis alas todavía tienen mucha fuerza. Pero yo estoy ciego. Yo, yo voy a ser tus ojos. ¿Tú? ¿Alguien que ha nacido sin alas? ¿No tienes miedo a volar? Tengo y mucho, pero no los podemos abandonar. ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Derecha! ¡Un poco más! ¡Qué si nos alcanzamos! ¡Se metió en un desfiladero! ¡Oh, es demasiado estrecho! Yo he pasado toda mi vida entre estas rocas. Conozco cada piedra que se encuentra aquí. Cuenta cuánto falta. Tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Genial! ¡Los alcanzamos! ¡Maldito anciano! ¡Me has sorprendido! ¡Pero no te los voy a dar! ¡Ah! ¡Los muetres lo dejaron caer! ¡Se van a estrellar! ¡Abajo rápido! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando, abuelo! ¡Ahora yo seré tus ojos! ¡Sígueme! ¡Aquí estoy! ¡Yu-hu! ¡Estamos volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¿Verdad, Tig? Ya me cansé de volar. ¿Cuándo aterrizamos? ¿Dices que fueron a subir a la montaña de las águilas? ¡Oh! No tenía que haberles contado a Tig y Leo la leyenda de las águilas. ¡Miren allá! ¿Qué es eso? ¡Es Leo! ¡Y ti! ¡Está volando! ¡Abuelo! ¡Por allí! ¡Aterriza! ¡Gracias! ¡Oh, gracias a ti! ¡Eres un tigre valiente! ¡Eres un verdadero rey! ¿Rey Chentin? ¡Cuando quieran, vengan a visitarnos! ¡Siempre los vamos a esperar! ¡Serán bienvenidos! ¡Sí! ¡Para volver a volar! ¡Abuelo! ¡Sígueme! ¡Vamos a casa! ¡Hasta la vista! ¡Hasta pronto! ¡Volar! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Tal vez después! ¡Algún día! ¡Bueno, rey! ¿Jugamos? ¡Tú me alcanzas! ¡Basta, Mila! ¡No soy ningún rey! ¡Ja! ¡Leo, tú nos alcanzas! Sobre los astutos o fuertes no se crean leyendas. Sino sobre los bondadosos y valientes. ¡Ay! ¡Aquí están las piñas para nuestra fortaleza! ¡Ey! ¡Ten más cuidado! ¡Ay! ¡Ese volador! ¡Perdón! ¡Voy a buscar más piñas para nosotros! ¡Hoy presentamos de altos vuelos! ¡Casi está lista! Solo falta reforzarla por dentro. ¡Leo! ¿Quizás con esto ya alcanza? ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, Mila! ¡Vamos al bosque por ramas! ¡Y tú, quédate aquí vigilando! ¡Ajá! ¡De acuerdo! Llevamos medio día juntando ramas. Ya trajimos casi todo el bosque para acá. Estoy vigilando la fortaleza. Estoy vigilando la fortaleza. Estoy... ¡Oh! ¡Pero de quién la vigila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡No está ni el rayado ni el manchado! ¡Oye, niñita! ¡Ven para acá! ¡Ahora este lugar es nuestro y la frambuesa también! ¿Desde cuándo este lugar es suyo? ¡Es de todos! ¡Y la fortaleza es nuestra! ¡Ja! ¡Era suya y ahora es nuestra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Martas! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡No! ¡No les tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay, mamita! ¡Hurra! ¡En el blanco! Mila, no tengas miedo. ¡No tengo miedo! ¡Resiste! ¡Ya voy a ayudarte! ¡Martas, es hora de que derrumben a esa polilla! ¡Oh, pisco! ¡No podrán tocarme! ¡Ah! 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 ¿Qué hacen? ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Estoy perdiendo altura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, avijas! ¡Ay, ay! ¡Basta! ¡Paren ya! ¡Ah! 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 ¡Vaya aterrizaje! ¡Abejitas! ¿Qué fue lo que les hice? ¡Abejas! ¡Déjenme en paz! ¡Yo no fui! ¡Se los juro! ¡Yo no fui! ¡Ey! ¡Ya lárgate! ¡De nuestra fortaleza, niñita! ¡Ahora está sola! ¡Vayan! ¡No está sola! ¡Ah, manchado! ¡Esta fortaleza es nuestra! ¡Era suya, ahora es nuestra! Mediodía estuve juntando ramas. ¡Martas, al ataque! ¡Ah! ¡Ay! ¡Martas, retirada! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Vamos a volver! ¡Hurra! ¡Ganamos! ¡Lo hicimos! ¡Se lo merecen! ¡Espero que aprendan la lección! ¡Sí! ¡Ahora ya saben! ¡No lo puedo creer! ¡El manchado y el rayado nos han ganado! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es la madriguera de Mieloso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¡Silencio! ¡Franbuesa! ¡Franbuesita! ¡Qué bien huele! ¡Ricas! ¡Y entonces Milagrita! ¡Al ataque! ¡Y yo ¡pum! ¡Le lancé a uno! ¡Bam! ¡Al otro! ¡Y se echaron a correr! ¡Y yo ¡jajaja! ¡Cobardes! ¡Fue genial! ¡Leo! ¡Vámonos! ¡Son unos cobardes! ¡No se van a meter más con nosotros! ¡Ahora el campo! ¡Y todas las frambuesas son nuestras! ¡Chicos! ¿Cómo es que nos quedamos sin frambuesa? ¡Sin nuestra fortaleza! ¡Nos quedamos sin nada! ¡No llores Mila! ¡Ya lo arreglaremos! ¡Lo haremos! ¿Qué? ¡Leo! ¿Lo viste? Si hubiera alguien más fuerte que Mieloso... Yo ya sé quién nos puede ayudar. ¡Estimado Mieloso! Habíamos arreglado que la mitad de la frambuesa era nuestra. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya nos estamos yendo! ¡No te molestes! ¡De verdad! ¡Vámonos! ¡No, mis chiquitines! Ya estoy viejo para luchar contra un oso pardo. Leo, se terminó todo. Leo, vayamos mejor al río. Espera un poco. ¡Díganos, pandiga! ¿Entonces en el bosque no hay un animal más fuerte que el oso pardo? Una vez, los osos pardos así lo pensaron. Que no había ningún animal más fuerte que ellos. El oso se creyó superior a todos y comenzó a utilizar su fuerza para realizar malos actos. Pero para cada fuerza, existe una contrafuerza. Y el espíritu de la taiga no le permite a nadie lastimar a sus hijos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay que buscar al espíritu de la taiga para que echa a Mieloso? No, lo echaremos nosotros. A ver. Mila, tú distraes a Mieloso. Y Cuba se acerca por la derecha. ¿Ustedes? ¡Tec! Pero mira quiénes vienen ahí. Ese glotón nos echó a todos y no nos compartió la frambuesa. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, ustedes! Bueno, ahora tenemos que unirnos para poder echarlo. Y bien, ¿están con nosotros? Ajá, estamos con ustedes. Pero la frambuesa la compartimos. ¡Ey, Mieloso! ¡Vete de aquí, ya! ¡Esta es nuestra fortaleza! ¡Avejitas! ¡Dejen de perseguirme! ¡Avejitas! ¡Dejen de perseguirme! ¡Nosotros lo encontramos primero! ¿Por qué destruiste nuestra fortaleza? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Ya sé! ¿Me quieren mostrar algo, abejitas? No pueden entrar a su casita, ¿verdad? Las voy a ayudar, pero no me piquen. ¿Me están diciendo gracias? ¡No zumbien! ¡Ayuda! ¡Miela está en peligro! ¡Ayúdenme, abejitas! ¡Por favor! ¡Toma! ¡Ay, se nos acabaron las piñas! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ayuda! ¡Miela resiste! ¡Ya estamos aquí! ¡El espíritu de la taiga no nos va a abandonar! ¡Guau! ¿Este es el espíritu de la taiga? ¡Sí! ¡Vino a ayudarnos! ¿Pero de dónde? ¡Ajá! ¡Te escapas! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡El espíritu de la taiga te dará tu merecido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganamos! ¡Muchas gracias, queridas abejitas! Por su valentía y alto pilotaje, se le otorga a Martí... ¡Una riqueza y más frambuesa! ¿Vamos a ganarle a alguien más? ¿Qué pasa? ¡Fue muy divertido! Hoy presentamos... Lo más valioso... ¡Tik! ¡Ya deja de dormir! ¡Ven conmigo! ¡Guau! ¿Quién duerme? Si yo no estaba durmiendo... ¿Y qué tal? ¡Ja, ja! ¿Listo para la carrera? ¡Ah! ¿Para la carrera? ¡Ah! ¡Eso! ¡Pues claro! ¡Estoy listo! ¡Entonces vamos! ¡Ja, ja! ¡A ver quién llega más rápido! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ja! ¡Así no es justo! ¿No dijiste en sus marcas? ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Guau! ¡Llegué primero! ¡Leo! ¡No es justo! ¿Por qué? Tus patas son más largas. ¡Ay, no inventes, Tik! Las patas no tienen nada que ver. Solo tenías que haber entrenado más. ¡Sí! La semana pasada entrené dos veces. A ver, chiquitines. No discutan. Si no quieren que les pase lo mismo que le pasó al alción. Y al búho. ¿Y qué fue lo que les pasó? Hace mucho tiempo, cuando el gran cedro era todavía una semilla pequeña, en el bosque vivían dos pájaros, dos amigos, un alción de esmirna y un búho pescador. No se separaban nunca. Todo lo hacían juntos. Siempre se ayudaban entre ellos. Pero un día, el alción vio su reflejo en el agua y lleno de orgullo, comenzó a vanagloriarse. ¡Mira qué hermosas plumas tengo! ¡Qué brillante y bonito estoy! ¡Y tú eres todo gris! Cuando pasas, ¡Ni quien te vea! El búho se ofendió y voló al denso bosque. ¿A dónde? ¿Al denso bosque? ¿Quién al denso bosque entra? ¡Nunca nadie lo encuentra! Sí, sí, exactamente. Se puso triste el alción sin su amigo y decidió ir a buscarlo y pedirle perdón por sus desconsideradas palabras. Voló entonces el alción a la blanca cascada y empezó a pedirle ¡Ayúdame! ¡Muéstrame! ¿Dónde puedo encontrar a mi amigo? La cascada aceptó ayudar al alción, pero a cambio le pidió su brillante plumaje. Comenzó a llorar el alción. Esto es lo más valioso que tengo, dijo. Pero aún así, el alción le entregó su brillante plumaje y así recuperó a su amigo. Y entonces, al instante, entendió que estaba equivocado porque lo más valioso era... ¡Lau! ¡Sí! Los estuve buscando por todas partes. ¿Qué esperan? ¡Ya todos nos están esperando! ¡Ah! Bandica, buenos días. ¡La carrera! ¡Guau! ¡Cierto! ¡Tig! ¡Nos olvidamos completamente! ¡Vamos rápido! ¡Vamos a empezar nuestra carrera! ¡Sí! ¡La carrera! ¡Algo marca! Tienen que darle vuelta a la colmena grande, correr por el sendero del bosque y volver a este lugar. Participantes, Tig, Cuba, Mila y nuestro querido tricampeón, ¡Leo! ¡Sí! ¡Una línea! ¡Leo! ¡Sí! ¿Ya están listos? ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡No! ¡Rodnik! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver quién llega primero! ¡Ah! 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 ¡Oh,inen! ¡Hurrah! Tic... ¿Tic? ¿Lleguiste en primer lugar? ¡Hurra, hurra! Yo gané. ¡Qué maravilloso! ¡Eres muy locos! Pero no es justo. ¡Tic! ¡Dilo! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero si no siguió las reglas! ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡No es justo! No es para tanto, Leo. Si no hubieras cortado camino, yo habría ganado. O quizás no habrías ganado. No es nada. Después se lo digo a todos. ¡No es justo! Entiéndeme. Tú ya habías ganado. Y yo nunca. ¿Qué te cuesta a ti? ¡Ayuda! Leo, ¿lo escuchaste? ¡Ayuda! Parece que viene de ahí. ¡Desde el denso bosque! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡No, no, 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 no! ¡Dick, no quiero! ¡Resiste! ¡Ya vamos! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ayuda! ¡Lo alcanzaré! ¡Dick, apúrate! ¡Ayuda! ¡Dick, apúrate! ¡Leo! ¡No puedo más! ¡Necesito... ¡Auxilio! ¡Descansar! ¡Dick! ¡No hay tiempo! ¡Dale, campeón! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No soy un campeón! ¡Eso eres tú! ¡Dick, no hay tiempo! ¡Hay que salvar al conejito! ¡No, Leo! Bueno, yo voy por él y tú ve por ayuda. ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Es este! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Asalgo! ¡Te voy a salvar! ¡Arguen, ayúdenme! ¡Está muy alto! ¡Asalgo! ¡Es demasiado alto! ¡Mamá, por favor, haz algo! ¡No llores! ¡Ahora vendrán mis amigos! ¡Y mamá! ¡Todo va a estar bien! ¡Leo! 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 ¿Dónde estás? ¡Leo! ¿Dónde estás? ¡Leo! ¡Ya estamos aquí! ¡Leo! ¿Dónde estás? No te preocupes. Seguro lo vamos a encontrar. ¿Para qué quiero esta corona? Yo los engañé a todos. ¡Leo tenía que haber ganado! ¡Guau! ¡Es como en la leyenda! ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Qué ver con mi mamá! ¡No tengas miedo! ¡Mi amigo Tig vendrá pronto y traerá ayuda! ¡Sabes cómo es! ¡Guau! ¡Mira! ¡Un arco iris! ¡Un arco iris! ¡Qué maravilla! ¡Leo! ¡Qué hermoso! ¡Leo! ¡Dig! ¡Estamos aquí! ¡Abajo! ¡Stig! ¡Nos encontró! ¡Oh, guau! ¡Hurra! ¡Leo! ¡Hurra! ¡Te encontramos! ¡Les conté a todos que tú eres el verdadero ganador! ¡Perdóname! ¡Hey, Tig! ¡No pasa nada! ¡Somos amigos! ¡Ahora sácanos de aquí! ¡Arriba vamos! ¡Hazlo con cuidado! ¡Leo! ¡Tig! ¡Bueno, ¿y de quién es la corona? ¡Leo! ¡No! ¡Es la corona de Tig! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿y de quién es la corona? Entonces, ¿qué Tig? ¿Hacemos una carrera hasta el viejo cedro? ¡Ja! ¿Eh? Espera. Quiero entrenar un poco antes. ¡Ahora sí seré el primero! ¡Intenta alcanzarme! ¡Mejor te espero ya! ¡Ni uno ni el otro! ¡Yo seré el primero! ¡Ustedes corren como tortugas! ¿Qué? ¡Ya verás que no! Muy, muy lejos de aquí. En la inmensidad del majestuoso cielo. Por sobre las montañas más altas y las más hermosas nubes. Muy, muy alto en el cielo. Reina el ciervo rojo. A veces baja a la tierra. Los truenos son pisoteos de sus pezuños. Los relámpagos son el reflejo de sus cuernos plateados. Siempre tiene hambre. Arrasa con todo a su paso. Devora árboles enteros como si fueran débiles hojitas. Nadie es capaz de salvarse de él. Si ven al ciervo rojo... ¡Corran! Así cuenta la historia, mis chiquitines. Hoy presentamos el ciervo rojo. ¡Guau, ya terminó la tormenta! Sí, ya podemos salir. ¡Sí! ¡Ahora tú vas a pasear! ¡Hasta luego, pandiga! ¡Hasta la vista, pandiga! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Pues, no me asustan a dar ese cuento. Si me cruzara con él, le enseñaría... ¿Dónde está Leo? ¡Chicos, vengan! ¡Leo! ¿Dónde están los árboles? Parece que alguien se los comió. ¿Quién fue? Fue el malvado y horrible... ¡Ciervo rojo! ¡Guau! ¡Yara, no tiene gracia! A mí sí que me parece gracioso. ¡Vamos bien! ¡Así! ¡Vamos, vamos! ¡Un poco más! ¡Ahora! ¡Con fuerza! ¡Guau! ¡Ya veo cómo desaparecieron los árboles! Señor Castor, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que qué? Construyendo una casa represa. ¡Muévete, no molestes! ¡Uno, dos! ¡Guau! ¡Miren! ¡Un puente! Nunca he estado en el otro lado del río. Vayamos a ver qué hay allá. ¿Podemos cruzar el río por su represa? Bueno, vayan. Pero con cuidado. No, allá no. Mi mamá dice que... Tu mamita no te permite. Tienes miedo, ¿verdad? ¡Teg, vamos! ¿Yo miedo? No tengo miedo. ¡Ey! ¿Qué esperamos? A trabajar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pedazo de árbol! ¡Nunca había visto uno así! ¡Guau! Debe ser el gran cedro. El padre del bosque. ¿No lo creen? Es un árbol común. ¿Qué esperan? Parece que no quiere que sigamos caminando. ¡Claro! No quiere. Es un árbol mágico, ¿no? ¿Y si de verdad es mágico? Miedosos. ¿Yo? ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¿Ven? Les dije que no era... para asustarse. Ajá. ¡Qué valiente! Son pájaros nada más. ¿Qué pasa? Era esto lo que nos advertía el árbol mágico. Él arrasa con todo en su camino y demora árboles enteros. Si ven al ciervo rojo, ¡corremos! ¡Aaah! 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 ¿Han visto a Mártic? ¡Mártic! 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 ¿Dónde estás? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mi hijito desapareció. Mi Mártic, mi chiquito. ¿Desapareció? ¿Desapareció? Lo encontraré. ¿Te acompañamos? No. Tick, lleva a todos hacia el río. ¡Rápido! ¡Ey! ¿Escucharon lo que dijo? Síganme todos. No se preocupe. Lo encontrará sin duda. ¡Mártic! 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 ¡Ahí estás! ¡Mártic! ¿Me estás escuchando? ¡Mártic! ¡Debemos irnos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Rápido! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Los demás están a salvo? Los llevé hacia el río. ¡Debemos salir de aquí! ¡Shh! ¡Silencio! Parece que se fue. ¡Ah! ¡Mi mártic! ¡Hijito! ¿Por qué tardan tanto? ¡No puede ser! ¡Se perdieron dentro de la nube de humo! ¡Ey! ¡Miren! ¡Oigan! ¡Míren hacia allá! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Mártic! ¡Es mi mártic! ¡Mámi! ¡Estoy aquí! ¡Ah! 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 ¡Mártic! ¡Es mi mártic! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Mire! ¡El ciervo rojo le teme al agua! ¡El ciervo rojo es un cobarde! ¡Ay, no! ¡Aquí viene! ¡Tenemos que irnos! ¡Esperen! Si no detenemos el fuego, toda la taiga arderá. ¡Guau! ¿Pero cómo? ¿En verdad lo podemos parar? ¡Ya sé! ¡Desarmen la presa! ¿Para qué? ¿La acabamos de construir? El agua podrá fluir y apagar el incendio. Tiene razón el chico. Si no, se queman los árboles. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos, fuerza! ¡El ciervo rojo! ¡Esta cierva! ¡No lo lograremos! ¡Saltemos al tronco! ¡Rápido! ¡Api! ¡Leo! ¿Hay que meterse en el agua? ¿Otra vez lo mismo? ¡Me mojé la cola! ¡Tig, Rema! ¡Puede todo! ¡Uraín, no! ¡Cuidado! ¡Allá en el agua! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Tig, lo logramos! ¡Ajá! ¡Hurra! ¡Lo logramos! ¡Jú-jú! ¡Ja, ja, ja! ¡No fue tan difícil! ¡Sí! Están bien, chiquitines. Los estuve buscando. El ciervo rojo es muy peligroso. ¡Pandiga! ¡Estamos bien! ¡Vencimos al ciervo rojo! ¡Y salvamos nuestro bosque! ¡Meow! ¡Ahora tenemos cuatro leopardos! ¡Mejor dicho, cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora soy un leopardo! ¡Ahora soy un leopardo!